Hey jugadores, atentos a esta noticia porque es bastante importante, si vives en México y sois usuarios de Xbox, quiero que reventéis el botón de like, por cada hermano de México espero que le deis al botón de like, atentos a esta noticia porque va relacionado a vosotros. La industria de los videojuegos genera millones de dólares al año en México y somos un país importante para esta industria, esto es algo que el instituto mexicano detectó, por lo que ahora quiere saber cuantos de sus pobladores tienen consolas de videojuegos. Esto fue revelado en una práctica con el financiero que tuvo Julio Alfonso Santaella Castel, el presidente de la Junta de Gobierno de Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Ahí mencionó que el Censo de Población y Vivienda de 2020 preguntará por el número de consolas de videojuegos que hay en casas de mexicanos, pero ¿cuál es la razón de que el ING quiere saber si los mexicanos tienen consolas de videojuegos? Lo que pasa es que descubrieron que son un vehículo muy importante para acceder a internet, así pues es una manera en la que pueden saber más sobre el uso de internet en hogares mexicanos donde no tengan una computadora, vamos, un PC. Por primera vez vamos a preguntar sobre el tema de las consolas de videojuegos porque ya hemos descubierto en otras encuestas que es un vehículo muy importante para poder acceder a internet, mencionó Castel. Y es que amigos, parece ser que ahí en México no todo el mundo se puede permitir lo que es un PC de gama alta o incluso un PC. Entonces la gran mayoría de usuarios de México pues acceden a internet también a través de las consolas. Este motivo también hace ver que la gran mayoría de usuarios prefieren la marca de Xbox antes que la marca de Sony. Sinceramente la verdad yo esto creo que es también porque creo que es, no sé, yo esto que voy a hablar ahora lo desconozco. Pero también creo que es porque la marca Xbox como que facilita más a los mexicanos el hecho de ahora a la hora de comprar consolas o videojuegos. También es verdad que también va por preferencias, ¿no? Por ejemplo yo sé que México es un país donde la marca Xbox pues es la que manda, ¿no? De hecho varias ferias se han celebrado ahí como el Game Fest y todo eso, ¿no? Tanto Xbox como Sony pues digamos que tienen sus poblaciones las cuales pues son muy fans a las marcas, ¿no? Por ejemplo aquí en España pues está claramente, ¿no? Que Sony es la que manda realmente. Y es que claro aquí pues en cada lugar es favorita una marca, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos también la marca Xbox digamos que es la que más resalta sobre la otra, ¿no? En este caso que Sony. Sony digamos que mandaría más también en lo que es la zona de la Unión Europea. Es donde más poder tiene. Y en este caso pues parece ser, amigos, que aquí en México pues parece ser que mucha gente, ¿vale? Accede a internet a través de sus consolas y parece ser que por este motivo quieren hacer una encuesta el cual vale para saber si en cada domicilio qué consola tenéis. Si tenéis una Xbox One, si tenéis una Xbox 360 o si tenéis incluso una One X, ¿no? Parece ser que este estudio quiere ser el que revele, ¿vale? Pues por ejemplo pues que en una casa no tengan un PC, ¿vale? O sea una computadora y por lo contrario sí tengan una consola la cual, ¿vale? Sí permite a ese usuario acceder a internet. Y parece ser que la encuesta, amigos, va de eso, ¿no? De cómo los mexicanos acceden a internet. ¿A través de una computadora, una PC o un portátil o a través de una consola, ya sea de Microsoft o de Sony? Así que, amigos, dejadme en los comentarios. A mí realmente también me gustaría saber, o sea, realmente vosotros accedéis a internet a través de las consolas como el Xbox Live, ¿no? Y otras cosas, o YouTube. O también tenéis una computadora, tenéis un PC. Dejadme en los comentarios. Es una cosa que realmente es bastante interesante. Y bueno, amigos, hasta aquí la noticia. Reventa el botón de like, compartir el vídeo para que todos los jugadores se entren de esta noticia. Y recordad, amigos, somos jugadores y no somos rivales. Hasta el próximo vídeo. Adiós.